Temas de tapa, los temas que te interesan a vos, a nosotros, los que están en todos los medios y los que no. Y este es uno de los temas que por ahí no hemos visto en todos los medios, pero a nosotros nos llegó un comunicado y nos pareció súper importante tratar este tema. Denunciaron al dueño de una prestigiosa panadería de la Ciudad de La Plata por delitos contra la integridad sexual. Es una denuncia que se presentó en el foro penal contra el dueño de una panadería ubicada en la Ciudad de La Plata, en calle Diagonal 73, en esquina 3 y 4. Y para charlar un poco sobre esta denuncia y en qué instancia está, por supuesto que no vamos a hablar con la víctima porque nuestra idea desde este espacio siempre, siempre, siempre es preservar a la víctima y no revictimizarla, pero sí vamos a hablar con su abogada a ver qué es lo que pasó y en qué instancia está esta denuncia. Tenemos en comunicación telefónica a la doctora Sofía Carabelos, abogada de la denunciante. Hola Sofía, hola doctora, ¿cómo le va? Bienvenida. Veros Arasola, Walter González, los saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, Verónica y Walter. Bueno, contanos un poco, ¿te puedo tutear, Sofía? Sí, claro. Contanos un poco, bueno, imaginate que a nosotros nos llegó esta denuncia que ustedes han presentado, bueno, nos llegó el comunicado con la denuncia penal que ustedes han presentado contra este abusador, dueño de esta panadería en Diagonal 73, esquina, Diagonal 73, entre 3 y 64, y queríamos saber en qué instancia está, dónde recayó la denuncia y en qué podemos colaborar para que se haga justicia para la víctima. Bien, bueno, esta denuncia la presentamos la semana pasada. Se trata de hechos más viejos, se trata de hechos que se cometieron entre el 2017 y el 2019, que fue el plazo que esta persona que yo represento trabajó en esta panadería y, digamos, terminó su relación laboral el día que este tipo la encierra en un baño, le baja los pantalones, le, digamos, la pretenda abordar, le manifestaba que dale, 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 como si ella se estuviera negando porque no quería, o sea, se quería hacer la difícil, y entonces ella brita, patalea, lo saca de encima y logra zafar de esa situación. En ese día, además, ella se saca el delantal, se, digamos, retira la caja registradora que está en la planta baja y se va de la panadería. Por esa situación, ella, digamos, bueno, quedaba en una situación irregular en términos laborales, muy vulnerable en su situación y, digamos, con problemas económicos. O sea, al mes siguiente tenía que pagar el alquiler y entonces que al otro día vuelve y le dicen que estaba despedida. Por ese despido, ella inició una causa laboral y hace unos días presentamos la denuncia penal por estos hechos. Sí, me imagino con todo el temor, viste, que siempre realizar este tipo de denuncias para cualquier mujer o cualquier disidencia siempre es toda una decisión. Y, por supuesto, desde ya apoyamos a la víctima y vamos a hacerle esta aclaración a nuestros oyentes, a quienes están del otro lado de la 91.3, algo que decimos siempre, las víctimas denuncian cuando pueden denunciar. No necesariamente tiene que ser al otro día del hecho, sino que cuando se sienten preparadas, porque viste que no hay quien falta, no falta nadie que diga, ¿por qué tardo tanto en denunciar? Bueno, porque la víctima denuncia cuando puede. Tal cual. Y además había una prioridad que tenía que ver con pagar el alquiler al mes siguiente y entonces la prioridad tenía que ver con una denuncia, no una denuncia, sino un reclamo laboral por ese despido. Y, digamos, ahí hubo una serie de acciones que terminaron siendo que tampoco le pagaron con esos días que ella había trabajado. Y es el 8M, por eso son tan significativas para nosotras de esta fecha, publica en sus redes lo que había sucedido. Y tuvo el apoyo de por lo menos 10 mujeres que habían pasado por esa ganadería y habían sufrido hechos muy similares y que, digamos, nosotros vamos a tratar de presentar con el debido cuidado en la Fiscalía, la Fiscalía 12 es donde recayó esta causa, para que justamente puedan también validar el relato que hace la persona que yo represento, mostrando un poco la práctica y la rutina que tenían estos actos de abuso. Y acá estamos hablando, bueno, el delito más grave, por supuesto, que es el del abuso y el acoso, pero además, ¿la víctima estaba en relación de dependencia? ¿Estaba trabajando legalmente como corresponde? Estaba en blanco, estaba en negro, perdón, eso no significa que no tenga relación laboral. No, no, por supuesto que no, pero te pregunto cómo para poder hacer, te pregunto a ver si tu intención como abogada es realizar dos juicios en paralelo, uno principalmente el penal, que es el más grave y el más violento y el más repudiable, que es que tiene que ver con el tema del acoso, pero no por eso, o sea, olvidarnos que además estaba en una situación económica irregular, también con una situación de vulnerabilidad que hace muchas veces que las víctimas sigan estando en relación con sus victimarios. Exacto, yo siempre digo que las violencias por razones de género se inscriben en otras violencias y en este caso la precariedad laboral hace que, bueno, que muchas pibas, y pienso en pibas porque por la edad, digamos, son en blanco más vulnerables, justamente estén en esta situación de debilidad frente a los patrones, en este caso, ¿no? Y las violencias, en el caso de las mujeres y de las diversidades, tienen que ver con nuestro cuerpo, con nuestra autonomía sexual y demás. Este tipo generaba estas situaciones entre sus empleadas, de hecho, digamos, había quienes, digamos, quedaban sometidas en ese contexto y que poco han hecho o han podido hacer en todas esas situaciones. Pero bueno, otras sí pudieron renunciar o dejaron al laburo o fueron detenidas y esas son las que van a acompañar a esta persona que yo represento. Sofía, ¿cuáles son los pasos a seguir? Ustedes ya hicieron la denuncia penal, ahora, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que tiene que hacer la justicia? Me imagino que citar al victimario. Sí, en realidad, citar al victimario sería como el último paso porque justamente nos tiene que dar tiempo para poder sumar elementos de prueba, ¿no? Yo soy partidaria de generar investigaciones que realmente acrediten, incluso en la instancia de investigación, de manera robusta lo que ha sucedido. Entonces, bueno, sabemos que ya está la DDI de delitos contra la integridad sexual, de la policía bonaerense, que se han dado órdenes para convocar a la víctima y que aporte los nombres, los datos de estas otras personas que puedan dar testimonio también. Y bueno, vamos a respetar esos pasos y profundizar la investigación y efectivamente cuando sea convocada esta persona, sea convocada en la indagatoria, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Dónde me decís? ¿En qué juzgado cayó la causa, Sofía? En la Fiscalía Nº 2 de la doctora Laki. Ella es la que está a cargo de la investigación en este momento. Bueno, vamos a seguir atentamente este tema. Desde ya el micrófono de esta radio queda abierto para lo que podamos colaborar, para que se haga justicia para la víctima, sobre todo porque las mujeres y las disidencias ante estas denuncias siempre quedan en una situación de vulnerabilidad. La idea, y siempre, siempre recalcamos desde este espacio, es no revictimizar a la víctima, por eso no la nombramos. Esa aclaración se la estoy haciendo a nuestros oyentes, pero sí vamos a estar en contacto contigo, Sofía, para que nos vayas contando los avances de esta causa. Viste que a veces son causas que demoran en la justicia y hay veces que es difícil encontrar los elementos de prueba que condenen a este tipo de sujetos violentos y abusadores. Así que desde ya contás con este espacio para que nos vayas manteniendo al tanto de lo que sucede. Sí, comparto con vos, digamos, es imprescindible esta tarea que ustedes hacen, Verónica y Walter, de dar publicidad a estas situaciones con los cuidados que vos mencionas. Porque justamente lo que nos hacen es ubicarnos en un plano de un poquito más de igualdad en relación al imputado y poder avanzar también con el conocimiento de la comunidad. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Vamos a reiterar, es una denuncia que realizó una trabajadora ante la Fiscalía Nº 12 de Betina Laki, me decías, ¿no? Efectivamente, digo bien. Contra un sujeto abusador, violento, dueño de la panadería de Huicán, diagonal 73, 73 y 4. Voy a decir la dirección porque esto es una denuncia penal, no es que es una denuncia mediática. Nosotros también tratamos de tener mucho cuidado con eso. Nosotros siempre vamos a recalcar y estar detrás de cualquier tipo de denuncia y después, en todo caso, será el imputado el que tendrá que presentar las pruebas. La víctima siempre es víctima, siempre le creemos a la víctima, porque en este caso atravesar toda la situación que viene para esta trabajadora detrás de efectuar una denuncia ya es dolorosísima. Me imagino revivir encima toda esa situación. Te cuento algo, Verónica, para robustecer lo que vos estás diciendo, pero no sabés cómo lloraba la piba cuando presentamos la denuncia. Y el miedo que tenía porque, claro, él es un poderoso desde su mirada. Por eso, digamos, estamos atrás tratando de que ella entienda la legitimidad que tiene la verdad y cuán poderosa puede ser eso, digamos, en este tiempo. Esperemos que sí, esperemos que la justicia acompañe, por eso también desde este espacio siempre hablamos de una justicia con perspectiva de género, con capacitaciones en la ley Micaela, que la víctima siempre es víctima, siempre hay que estar al lado de la víctima y apoyar. Esperemos que la justicia actúe prontamente y que la víctima en esta situación trate de poder seguir adelante y pasar por toda esta situación de la forma más rápida posible, porque es la única forma en la que va a encontrar un poco de paz y sanación. Tal cual, tal cual. Es una instancia reparadora también el proceso. Así es, así es. Sofía, te mandamos un abrazo enorme, doctora Sofía Carabelos. Quedamos a disposición, por supuesto, para que nos cuentes los avances de la causa y también para lo que la víctima necesite, que nosotros podamos colaborar desde este humilde espacio, acompañamos todos estos procesos tan dramáticos que sufren las víctimas a la hora de las denuncias. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Ahí estábamos en comunicación telefónica con la doctora Sofía Carabelos. Ella representa una víctima de abuso sexual y de acoso laboral contra un paradero muy famoso de una panadería ubicada acá en Diagonal 73, entre 3 y 4, decidimos hacerlo público porque es una denuncia penal. No es una trabajadora que salió por redes sociales a hacer una denuncia. Es una denuncia que una trabajadora se armó de coraje, juntó las fuerzas, el valor, para enfrentar a su violento abusador, hizo la denuncia penal con todo lo que hizo traer acarreado. Cinco minutos.